Es imprescindible tener periféricos de calidad en nuestro setup, ya que estos nos ofrecen comodidad, la cual se ve reflejada en una mejor experiencia de juego. Durante los últimos meses, en el canal realizamos diversas guías, con el propósito de que conozcan todos los puntos que deben de tener en cuenta al momento de comprar cualquier periférico o componente, y los auriculares no son una excepción. Bienvenidos a Tecnoreviews, yo soy Tommy y en el día de hoy les traigo una guía de auriculares gamer, en donde los voy a asesorar para que encuentren su headset ideal, respetando sus gustos y su presupuesto. Sin más preámbulos, comencemos. En el video de hoy veremos a los auriculares clasificados de muchas maneras. Voy a comenzar mostrándoles que existen dos tipos de headset, los abiertos y los cerrados. Los auriculares abiertos son los que no aíslan el ruido exterior, dejando salir gran parte del sonido que emiten. Son perfectos para usuarios audiófilos y amantes de la calidad absoluta, ya que si bien dejan escapar gran parte del sonido, también dejan que se fuguen las frecuencias que sobresalen y generan un equilibrio de gran confianza, evitando cualquier tipo de embotellamiento en el oído, dando como resultado sonido de mayor calidad. Por el otro lado, tenemos a los auriculares cerrados. Estos aíslan tanto el sonido externo como el interno hacia afuera. Son ideales para exteriores o estudios de grabación. El problema de este tipo de headset es que agotan el oído durante largos periodos, ya que generan presión en nuestras orejas. Tengan en cuenta también que podremos encontrar auriculares semiabiertos, que serían prácticamente un punto neutro. Poseen ligeras ranuras en su diseño exterior donde dejan escapar los excesos de graves o agudos. Desde mi punto de vista, estos son los más óptimos para gaming, ya que le permiten respirar un poco al oído y son cómodos para largas sesiones de juego. Los auriculares también se pueden dividir en tres grandes grupos según su forma de diseño. Circumaurales, supraurales e intraurales. Comenzaré hablándoles sobre los circumaurales o también conocidos como over-ear. Estos se colocan sobre la cabeza y cuentan con copas acolchadas que cubren completamente las orejas. Tienden a proporcionar un sonido profundo y de mayor calidad que la de los otros tipos de auriculares. Aunque también son más pesados y grandes, por lo que son menos portátiles y a veces más incómodos. Luego nos topamos con los supraurales o on-ear. A diferencia de los circumaurales, estos descansan sobre las orejas. Normalmente no cuentan con la profundidad o calidad de sonido de los over-ear, pero son más económicos, portátiles y ligeros. Por último tenemos los auriculares intraurales o in-ear. En este caso podemos dividir estos en dos subtipos principales. Los auriculares de tapón, que son unidades simples con drivers individuales que se ajustan a cada oído. Y los in-ear, que son algo más complejos y ofrecen usualmente múltiples drivers, por lo que proporcionan un mejor sonido. Actualmente la única desventaja de los auriculares in-ear es que pueden resultar incómodos durante largas sesiones de uso. Los mejores auriculares in-ear pueden competir con la calidad de sonido de los equipos on-ear, aunque también pueden ser igual de costosos. Al siguiente punto muchos lo pasan por alto, pero en realidad es algo muy importante que deben de tener en cuenta si se quieren sentir cómodos. El peso. Personalmente les recomiendo que eviten con totalidad cualquier headset pesado, ya que a la larga nos va a hacer cansar el cuello, y de la inquietud nos lo vamos a terminar sacando. Es importante mencionar que existen 3 principales tipos de audio, estéreo, 7.1 y 5.1. A continuación te hablaré sobre sus diferencias. Voy a comenzar por los auriculares más típicos de todos. Los auriculares estéreo, estos son los más típicos de todos. Se conectan mediante la entrada jack 3.5 de la placa madre. La calidad de sonido de este tipo de headset depende del tamaño del auricular. Yo los recomiendo para cualquier tipo de juego, y destaco que son los utilizados por la mayoría de jugadores profesionales. Ahora me toca comentarles sobre los auriculares con audio 7.1. En este caso tenemos un sonido virtual, lo que significa que emulan un sonido envolvente 7.1 con su software. A diferencia de los estéreo, los 7.1 se conectan mediante una conexión USB. Esta se enchufa al ordenador y es el propio software de los headset el que nos permite tener una sensación inmersiva en el juego. Por experiencia propia no recomiendo para nada su uso en videojuegos competitivos. Yo los dejaría más para videojuegos de mundo abierto, aventura o deportivos. Por último tenemos a los auriculares con audio 5.1. Estos son los más potentes ya que su sonido es real. Posee 5 altavoces dentro de cada orejera, los cuales crean una sensación inmersiva total para el usuario. Estos auriculares vienen con su propia tarjeta de sonido integrada y con sus propios controladores de audio que se manejan con un mando. Estos modelos son lo mejor que podremos encontrar en el mercado. Eso sí, tengan en cuenta que son los más caros de todos. En el caso de que no te interese el gaming pero quieras una calidad de audio excelente, te voy a recomendar los auriculares Hi-Fi. Esta variación describe las palabras High Fidelity o en español Alta Fidelidad. Son usados por los entusiastas del buen sonido, ya que ofrecen sonido más profesional, poco ruido, distorsión y una buena respuesta de frecuencia. Algo que te explicaré más adelante. Volviendo a los temas de comodidad, es muy importante que sepan lo que es la diadema. Por si se lo preguntan, la diadema es el puente que conecta los dos auriculares. A ella le podremos exigir que incorpore un acolchado que suavice la presión sobre la cabeza, de un tejido transpirable para evitar sudar y que aporte una sujeción cómoda, con diferentes puntos para regular tanto el ancho de las orejeras como el alto del puente. También tengan en cuenta cuál es el material de las almohadillas de su headset. Los dos materiales que se utilizan principalmente en las almohadillas de los auriculares son la piel sintética y la tela. Cada uno de estos materiales tiene características diferentes que lo convierten en la mejor opción para unos usuarios o para otros. Las almohadillas de piel sintética se caracterizan por proveer un mayor aislamiento a nuestros oídos, mejorando la transmisión del sonido entre los altavoces y nuestro oído. Para poder crear este efecto aislante, las almohadillas han de ser no transpirables, lo que hace que sean más fáciles de limpiar, aunque puede que aumente la temperatura en nuestro oído. Este tipo de almohadillas tienden a estropearse antes y perder partes de su recubrimiento. Del otro lado, las almohadillas de tela mejoran la transferencia de temperatura en nuestro oído, aunque no evitarán que pasemos un poco de calor, pero menos que las de piel. Esto tiene lugar ya que las almohadillas son transpirables, lo que también afecta al aislamiento. Al poder pasar el aire, aumenta el ruido ambiente que escuchamos. En cuanto a su duración, estas almohadillas son mejores que las de piel, pudiendo aguantar años a salvo. Siguiendo con las especificaciones técnicas, ahora nos toca hablar sobre los drivers. Desde ya les digo que no tienen nada que ver con los controladores de algún dispositivo, ya que cuando hablamos acerca de los drivers de un auricular, nos estamos refiriendo a la parte de los headsets que genera el sonido. Normalmente son unos dispositivos en forma de disco, delgados y pequeños, que se encuentran en el interior de las copas de los auriculares. Los drivers se alimentan de la corriente eléctrica que viaja desde la fuente a través del cable, y luego la lanza hacia nuestros oídos como sonido. A lo que deben prestar atención es a los tamaños de los drivers, los cuales se miden en milímetros. Para que se den una idea, en los headsets gaming o hi-fi, el tamaño oscila entre los 30 y 60 milímetros aproximadamente. Muchas personas piensan que mientras más grandes sean los drivers, mejor será el sonido. Y esto no siempre es así. Es verdad que los graves sí pueden sonar más limpios. Sin embargo, los drivers más grandes suelen presentar más dificultades a la hora de reproducir frecuencias altas. Y ya que la estamos nombrando, creo que este es el mejor momento para explicar lo que son las frecuencias. La frecuencia o respuesta de frecuencia se refiere al rango de sonido que un par de auriculares puede reproducir. En simples palabras, nos indica qué tan bajo o alto pueden llegar. Y a esto se lo expresa en hercios. Los sonidos de las frecuencias bajas, los graves, pueden andar alrededor de los 60 a 500 Hz. Mientras que los agudos más definidos pueden sonar alrededor de los 16 a 17 mil Hz. Tengan en cuenta que los mejores auriculares, con rangos de frecuencias más amplios, si bien pueden añadir algo más de detalle al espectro sonoro, esto es algo poco perceptible. Algo que muchos usuarios le tienen temor es ese de los productos inalámbricos. En esto voy a ser conciso. Hace algunos años atrás, los mejores auriculares para gaming eran cableados. Y los auriculares inalámbricos tenían mucha latencia, la cual nos hacía tener una pésima experiencia de juego. En la actualidad esto cambió, y las marcas número 1 como Logitech, HyperX, Corsair o SteelSeries diseñaron nuevas tecnologías que hacen que la latencia sea prácticamente inexistente. Es por esto que a día de hoy los headsets wireless son una excelente opción, ofreciéndonos buena calidad sin ningún tipo de lag con la libertad de jugar sin cables. Para finalizar el video voy a dar algunas recomendaciones personales sobre headsets para gaming, cabe aclarar que solo serán recomendaciones desde mi punto de vista formada por la experiencia que tengo utilizando diversos auriculares desde hace varios años. Me gustaría que si tienes otro punto de vista, lo compartas en los comentarios. Para jugar videojuegos en general voy a recomendarte dos auriculares. Los primeros son los Logitech G Pro, los cuales son del tipo supraurales. Tienen drivers de 50mm, una respuesta de frecuencia de 20Hz a 20.000Hz, y posee dos tipos de sonido, estéreo y surround. También quiero mencionar que tanto el cable como el micrófono del auricular son extraíbles, lo que a mí me parece un terrible punto a favor de estos headsets. Los segundos headsets que te recomendaré serán los HyperX Cloud Alpha, que son del tipo circumaural. Poseen drivers de 50mm, una respuesta de frecuencia de 13 a 27.000Hz, y tanto su micrófono como su respectivo cable son extraíbles. Si de por sí sus características técnicas son muy buenas, tengan en cuenta que estos headsets son muy utilizados en el panorama profesional de eSports, y que sean usados por jugadores profesionales, para mí es sinónimo de confianza. En el caso de que desees auriculares inalámbricos, te recomendaré también dos modelos diferentes. El primero será el Corsair Void Wireless, que posee sonido 7.1, una respuesta de frecuencia de 20Hz a 20kHz, drivers de 50mm, iluminación RGB, y una duración estimada de batería por encima de las 16 horas. El segundo headset inalámbrico que te recomendaré será el HyperX Cloud Flight. Estos tienen un diseño circunmaural, cuando los conectamos de forma inalámbrica son capaces de reproducir sonidos desde los 20 hasta los 20.000Hz. Cuando los conectamos por cable, el rango de frecuencias aumenta desde los 15Hz hasta los 23.000. Sus drivers son dinámicos de 50mm con imanes de neodimio. Posee iluminación, pero acá no tenemos RGB, en este caso solo es roja, y la vida útil de la batería es de 13 horas con la iluminación prendida. Si no podés darte estos lujos, te voy a estar dejando una tarjeta en pantalla con un video que hicimos hace poco sobre los mejores auriculares económicos. Sin duda es que te lo recomiendo si tu presupuesto es ajustado. Dicho esto, doy como finalizada la guía. Si te gustó no olvides de dejar tu like, suscribirte y compartir el video con tus amigos. Yo soy Tommy de TecnoReviews, te dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!